aquí vamos llegando al pueblito de sandy oregon y les voy a platicar que por aquí están unas loncheras que venden unas tortas y tacos buenísimos por ahí para los que viven aquí en gresham y sandy hay para que le caigan acá buenos burritos también, ahí está la lonchera miren estamos aquí en el mero centro casi de sandy oregon y aquí es donde se divide la carretera se dividen pues hoy los voy a llevar a un lugarcito supuestamente que está muy bonito dicen que se llama montañas pintadas, nunca he ido ahí pero hoy voy a visitar y a ver ya cuando esté llegando para allá les voy a grabar más vamos a pasar por aquí por la montaña del mouth hood el volcán, uno de los volcanes más grandes aquí en oregon y cuando esté llegando al volcán también les voy a grabar les voy a grabar para que para que veamos como está ahorita el ambiente para acá miren aquí está la gasolinera y aquí están las loncheras que les digo, aquí están buenísimos yo a veces cuando trabajo para acá aquí vengo siempre a echarme unos taquitos ahí está bueno pues vamos a durar como 37 minutos a 40 minutos para llegar allá en el mouth hood y les voy a grabar como está allá ahorita les grabo bueno aquí acabamos de pasar el pueblito de sandy, ya salimos de aquí ya salimos de aquí ya son las últimas casitas que estamos viendo por acá y desde aquí ya podemos ver, ahorita les voy a enseñar la montaña, ya se mira la montaña de aquí vamos a pasar a un ladito del volcán nosotros para ir al lugar a donde queremos ir ya se los voy a mostrar estamos como a 10 minutos de llegar a ahondar a la montaña, ahora sí pero quería compartir con ustedes este panorama, se mira muy bonito acá miren nomás saludos por ahí para todos los compas que se encuentran a diferentes estados de aquí de de la unión americana algunos que viven en lugares donde no hay árboles, bueno pues aquí aquí tienen la oportunidad de mirar un poquito de árboles puros pinos, puros pinos ya casi me acerco a las montañas y ahorita les grabo allá ¿están listos para mirar la montaña? ahorita la vamos a ver, miren miren nomás que belleza miren nomás que belleza mis amigos ahí está, miren pero ahorita vamos a pasar más cerquitas ok ya ando más cerquitas, miren ahí está pero ahorita vamos a pasar más cerquitas ok, entonces miren ya aquí estamos pasando a un ladito a un ladito del volcán porque es una chulada, miren una chulada de de vista por aquí tal vez voy a estoy esperando pasar aquí donde están los árboles una vez que pase aquí donde están estos árboles va a haber un espacio donde yo voy a voltear la cámara a la mano derecha y allá vamos a poder apreciar el volcán más más mejor ok, miren desde aquí se va a ver bien ahora sí les voy a voltear la cámara para acá y pues como voy manejando casi no puedo grabarles bien pero miren esta esto lo más cerca es que vamos a pasar pero lo vamos a dejar y nos vamos a ir vamos a continuar el camino ahora si queremos subir para allá para el volcán aquí está la subida, miren aquí está la entrada para ir para allá arriba oh miren como está la línea allá algo está pasando pero en vez de ir allá nosotros vamos a ir derecho miren nomás aquí miren bonito esto bueno pues aquí estamos llegando al pueblito que se llama Madras es un pueblo chico no es tan grande y vamos a pasar este pueblo y todavía nos queda como una hora cachito para llegar al lugar donde tenemos que ir este es Madras tengo tengo como 10 o 15 no tengo como 15 años que no he venido a este pueblo como yo si tengo como 15 años fácil fácil vine vine varias veces en los tiempos que andábamos en la música cuando andábamos en aquel entonces echando música y desde entonces dejé de venir supuestamente falta media hora para llegar y así está el panorama por aquí aquí se ve que cae un poco de nieve se ve que está muy frío por aquí pero está el sol miren está bien limpio el cierre falta media hora para llegar ya quiero llegar allá para conocer el lugar ok pues venimos aquí a conocer estas montañas miren pero esta no es la que venimos a conocer vamos a ir a conocer otras más para allá hasta allá se mira más o menos hasta se mira bien miren nomás que belleza y a donde nos dirigimos es más por allá todavía está bonito miren aquí me paré porque esta montaña si está más bonita aquí miren nomás está medio curioso este lugar pero supuestamente el lugar donde voy ya faltan 10 minutos ahorita y según allá está más bonito vamos a ver si es cierto vamos a ir a tocarlo a ver cómo está es pura tierra bueno es como tierra es como puro lodo miren por aquí es caliente por acá es caliente porque miren como las hierbitas ya empiezan a crecer es el lugar estoy pegadito a la montaña está bonito bueno pues aparentemente ya estamos llegando estamos llegando ahorita te voy a mostrar cómo está aquí se ve que allá está el mirador allá es donde podemos pararnos las callecitas aquí están un poquito feitas nos ocupamos ok ok miren te voy a ir a caminar por allá donde va la gente pero pero creo que este es el lugar donde yo tengo del cuadro que yo tengo miren este va a ser de aquí este es el lugar bonito miren y no sé qué es lo que no sé qué más hay allá pero también hay gente hay gente caminando hasta allá arriba y miro que hay gente hasta allá en la punta del cerro ese entonces miren pienso que este es el lugar bonito miren creo que este es el lugar donde yo tengo el del cuadro que tengo en la casa me imagino que va a ser ese una chulada se mira como que se lo hicieron se ve como que se estuviera hecho a mano está muy bonito miren no más miren no más qué chulada qué tal paisanos parientes amigos hermanos amigos y enemigos amigos en esta ocasión me encuentro aquí en esta belleza miren es una belleza la montaña pintada estoy a cuatro horas de Portland Oregon solo cuatro horas tuve que manejar para llegar aquí y disfrutar de esta montaña la verdad se los recomiendo que visiten aquí para las personas que viven en Portland Oregon les recomiendo que visiten este lugar porque es una maravilla una maravilla disfrútenlo ahorita les voy a arrimar la cámara para que se arrime un poquito más cerquitas y puedan disfrutar de esto como ven ese es el cuadro que tengo en la casa y pues la verdad no me quería perder el el momento de venir aquí a disfrutar esto es una belleza miren no más bueno pues mis amigos no se los olvide por ahí comentar suscribirse y regalarme un like un like creo que me lo merezco por haber venido hasta acá y mostrarles esta maravilla visítenlo cuando puedan solamente van a gastar un tanque de gasolina es todo lo que gastarían cuatro horas de venida y cuatro horas de regreso ok por favor no se les olvide por ahí suscribirse suscríbanse que los voy a llevar a muchos lugares este año así como este para que conozcan ok miren ya estoy llegando a donde quiero ir arriba hasta hasta el final y por aquí está la la montañita miren miren nomás que bonito miren nomás que bonito parece parece como si tuviera una ciudad allá abajo como si tuviera un pueblito allá abajo pero no es un río que pasa ahí seco pues ahorita está pero miren nomás la montaña pintada miren nomás que belleza donde vino el carro donde viene aquel carro ya venimos de ese lado si alguien se anima a venir aquí yo les recomiendo que traigan lunch o que traigan que traigan bebidas y van a venir en el verano porque si ahorita es invierno hoy estamos a 15 si no me equivoco de enero y fíjense nomás está está calientito acá miren nomás wow y la razón y la razón que les digo que traigan lunch porque aquí la verdad a mí me está pegando hambre y eso que almorcé antes de venirme pero lo bueno es que si traigo mi lunch traje algo para comer entonces mi idea ahorita es nada más llegar allá miren porque allá allá es donde está la gente ahorita sentada y mirando como un mirador ahí entonces ahí quiero llegar y una vez que llegue ahí regreso y allá está mi troca ahorita les voy a mostrar dónde está mi troca ahí traigo mis bebidas traigo mi lunch traigo mis 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 antojitos algo que voy a comer ahí lo traigo pero miren nomás qué chulada una chulada una belleza una belleza por aquí miren nomás este es un cerrito y ese es otro cerrito bonito miren y como les digo allá miro gente hasta allá arriba si uno pudiera ir hasta allá arriba está lejos de hecho pienso que que se duraría como medio día para llegar allá menos menos porque la gente va para allá se ve que ahí está el caminito y luego allá arriba pueden pueden llegar allá y yo pienso que allá llegar llegar allá y tomarse un asiento y y mirar con un este un un telescopio o algo se podrá disfrutar más esta belleza para acá de este lado bueno les iba a decir que dónde tengo mi carro allá está mi carro para allá está el parqueadero y a una vez que regrese allá me voy a echar un lonchecito antes de irme porque los pueblos más cercanos aquí de donde yo pasé es como una hora y media donde miré que había comida había restaurantes mexicanos y todo pero no hay no hay más bonito que que llegar aquí la verdad disfrutar de una comidita no importa si es una comida sencillita que traiga se disfruta aquí lo máximo lo máximo mis amigos pues ya llegué hasta acá arriba donde yo quería llegar de hecho hasta aquí se acaba el camino para para caminar miren aquí ya no aquí ya está prohibido pasar por acá ok entonces no podemos seguir para allá y hasta aquí está todo lo que dice aquí me dejamos salir a ver qué onda ok ok miren esto ya está aquí aquí es donde quería llegar miren nada más lo bueno que el sol está aquí pero todo lo que da entonces eso es lo que lo hace bonito miren allá están los carros realmente no me tardé mucho para llegar aquí que estuvo bien lo que yo miro que está más lejos es ir allá en aquel cerro porque porque la subida allá hay que ir para ese lado y después regresar allá entonces allá sí está más alto allá sí está más alto y luego se ve que también podemos ir en la punta de aquel cerro entonces sí sí está más más grande ok pues ya son a las 3 de la tarde voy a salir de aquí faltan 5 para los 3 ya me voy de aquí miren me voy satisfecho porque sí disfruté de eso entonces llego allá a las 7 de la noche en Crescent y miren fíjense lo que me gasté de gasolina bueno es diésel no es gasolina eso es lo que me gasté lo del aceite esto es normal siempre siempre está así cuando cuando el carro ya sube al freeway o a las carreteras empieza a subir no entiendo por qué siempre eso fue lo primero que me espantó cuando cuando agarré el truque la primera vez les dije al dealer que qué onda me dijeron que eso era normal que así tenía que estar pero bueno la verdad estuvo bueno el día estuvo bueno son a las 3 de la tarde y nos vamos ahora sí ahorita voy a hacer la última parada aquí enseguidita donde donde quiero tomar una última foto ahí ahorita van a ver entonces miren nomás qué chulada la verdad como que siendo tristeza dejar este lugar qué chulada y le tomé le voy a tomar varias fotos porque quiero compararlo con el cuadro que tengo en la casa a ver qué es lo que coincide ahí bueno mis amigos pues me retiro ya me voy de aquí como les dije no se les olvide por ahí comentar regalarme un like y suscríbanse mis amigos suscríbanse no se desanimen dale pues no se desanimen no se desanimen no se desanimen no se desanimen